La voy a acompañar a votar a Analia, mi mujer, y después voy a ir a comer, como hacemos todos los días eleccionarios, a Belgrano, a nuestro local, donde vienen vecinos, algún legislador, militantes, etc. Almorzamos ahí y después ya nos preparamos para el búnker. Esperando que sea un lindo día para todos. Ojalá podamos aprender, capacitarnos y llegar al voto electrónico, que es un paso más, ya la paso es un paso más, ¿no? En la democratización interna de los partidos, para que todos podamos decidir. Y el voto electrónico va a ser algo muy importante.